Marisol Rodríguez Cordero, una nicaragüense naturalizada costarricense de 40 años, fue asesinada a la madrugada de este lunes 27 de mayo, a manos de su pareja sentimental, con quien tenía una hija, de acuerdo con información de las autoridades de la Fuerza Pública de Costa Rica. Ellos recibieron, a través del sistema de emergencia 911, información de una persona en la comunidad de la colonia Punta Arenas, donde, cerca del supermercado Compro, donde se ubicaba una mujer con herida de arma blanca en los brazos, por lo que procedieron de forma inmediata a desplazarse al sitio, pero al llegar al lugar, les informaron que la femenina había sido trasladada en un vehículo particular al hospital de Upala, donde, posteriormente, falleció. Cabe señalar que el presunto homicida, el cual se dedicaba al arbitraje y espeón de construcción y pareja de la víctima, había huido de la escena del crimen, a bordo de una motocicleta negra, por lo que, de inmediato, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda por toda la zona norte, quien, de acuerdo con las autoridades costarricenses, tenía medidas cautelares en contra de la nicaragüense, por violencia doméstica. Sin embargo, estas no fueron un impedimento para que acabara con la vida de su pareja. El presunto homicida es un hombre identificado por las autoridades con los apellidos Solera Anchía. Asimismo, se conoció que la ahora fallecido trabajaba como estilista en una peluquería que tenían en la casa de habitación de ambos. En apariencia, el cuerpo de la ahora fallecida presentaba heridas con armas blancas y también con lo que aparentemente sería una piedra en la frente. Ante esto, las autoridades del organismo de investigación judicial se encuentran investigando este hecho. Con relación al sujeto, sospechoso del femicidio, la policía detalló que empezó a activar los controles de carretera y los equipos de búsqueda. Y a 10 kilómetros de distancia, en Santa Rosa de Upala, donde viven los familiares, se logró ubicar al hombre escondido en una piñera, donde fue detenido por la policía. En relación con la menor que tenían ambos, el Patronato Nacional de la Infancia Pani informó que la niña fue ubicada en recurso comunal mientras se termina de valorar a los familiares para saber a quién entregarle la custodia.